Esa piña madrileña Vamos a seguir Vamos a ver, ponemos el móvil a cargar Ahora sí, ¿qué pasa, peña? ¿Cómo está la pipal? Vamos a ver ¿Dónde me lo dejé ayer? Imagino que es la basílica esa Muy bien, muy bien El tipo de carga, ya sabéis Son lo mejor del mundo Vale Sí, me había quedado porque En el segundo piso Había bichos que no me había podido cargar Que había como una jauría Y luego me voy a bajar el tercero Que no me acuerdo exactamente qué era Pero bueno Toca lo típico Irnos a descansar Pero por cierto Antes de eso 145 Empezar la construcción del laboratorio 23 horas Vale, o sea que sí En cuanto me pire A ver Valle de oro Ven Nos vamos No Valle de oro Veo No No lo de los tiempos de carga la verdad que es una fucking shit por cierto espérate que no me da cuenta de una cosa ya se ha completado el laboratorio un segundo a ver estoy wonder voy a cambiar esto seguimos por aquí muy bien ya estamos vamos al lío seguimos no se si tendré muchos objeticos no me acuerdo tampoco la noche tengo una chilla por ahí de batalla no no me puedo aguantar sigamos directos que por cierto espero que te pongas el arco me gusta más no me gusta más no me gusta más no me gusta más me gusta más Un descansico socio Una habitación fiki Para mi people Voy a bajarle aquí un poco Vale Hostia que coñazo los tiempos de carga Madre mía Hostia que coñazo los tiempos de carga Vamos a ver Vamos a ver Eso lo tenía ya Falta la fuente esa Y esto es lo que han terminado de arreglar Este es Steve Wonder Pero no puedo ser A ver No Todo muy bonito pero Pero luego no puedo dormir aquí No Fíjate que no Bueno Vamos a seguir dando pasitos cortos No no Ya hemos dicho ayer Que no Que vamos a dejar esto ahí de lado Si verdad Y que nos íbamos a poner A ver A ver A ver A ver A ver Vale Eso va tomando forma Es que paso de entrar ahí Porque es que con el tiempo de carga Paso Vale Vamos al nivel 1 Nos agarramos un par de tiempos de carga ¿Pero por qué sale 6, tío? Si no hace No, vale No, vale No, vale No, vale 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 Disculpad Disculpad Vale, ya vimos Ahora menos cuarto Vamos al lío Que me tengo que ir A la 1 y media Esto es lo que me falta La vaina Esa vaina loca Todo esto ya está Aquí había una trampa Que me había reventado Aquí había más bichos También Y se abrió Bajo Aquí estaban los gigantes Es verdad Aquí estaban los gigantes Eso, logro Vamos a ver Anoche pude con 2 Vale Por aquí estaba el trono Ahí estaba el trono Todo esto lo había visto No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eso va a ser los tiempos de carga Pero bueno No sé si poniendo el juego este La Play 5 por ejemplo Que es compatible Y los tiempos de carga serán más cortos Me imagino que sí Vale Que va, paso Me pido ¿Que me cago o sí? Pero es que paso No tengo todavía suficiente poder ¿Que me cago o sí? ¿Que me cago o sí? ¿Que me cago o sí? Y no sé si incluso habrá otro piso más para abajo O este ya es el último No creo Si aquí también me contaba el otro Lo de El ente ese que hay en la oscuridad Y ya está Y ya está Gracias. Gracias. Vamos. A ver. Más lleno de las rondeadas. Tiempo mareada. A ver, esto también es de los camines interminables. En el lado oeste del foso. A ver, esto también es de los camines interminables. Vamos a ver. Entonces, si yo me cojo a esta. Y cojo a ver. ¿Qué puedo hacer para ti? Claro. Solo procesando algunas de las cosas. Y si el Mayorwald se creara, pareciera que tú tienes un futuro inmediato. No sé qué pienso. Vale. Que te joda. Vamos a seguir. Bueno, pero no elegió misión. Qué cojones. De nada. No sé qué es. El herrero del valle del oro, ya a un tiempo esperando. No sé qué es. 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 Es que esto también. A ver. La jefa ahora que estoy. El filo de los camiones. El antiguo arma ha sido desmontada. Este. En el bosque de lágrimas. En la difurcación de Magrán. A ver. Dónde está la difurcación de Magrán esa. Ahí. Vale. Vamos para allá. Vamos al lío. Aquí. 22 horas. Lo que valga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la difurcación de Magran. ¿De dónde estoy? Pues vamos a ver. Nada. Vamos a ver la formación de Adraessa. Aquí están. Es que estoy guante. Vamos por ahí. Hostia, soy un juego de peña aquí. Madre mía. Madre mía. Joder. La virgen. Dios. La virgen. ¿Cómo me han follado? Qué curioso. Me han partido, gente. Adelio. Déjame. Gracias. Vale, ya hemos visto que eso no podemos Es la Bahía del Desafío O sea que por un lado tengo eso, luego tengo el camino Vamos a intentar probar ese Vamos para allá, a ver qué nos pasa Vale This is the home of the man responsible for those hanging corpses You don't plan on knocking, do you? No 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 Qué calidad Vale, o sea que esa era una de las maneras Esa era una de las dos maneras Esa era una de las dos maneras Esa era una de las maneras i think it may be time to strike up camp a ver, dame un segundo a ver, dame un segundo Ahora sí. 13.20 15.23 Mejor lo que tengo yo. Vale, armadura ligera, nada. Yo voy a una armadura de 9. Me pido una túnica también. Si no recuerdo, me lo voy a ir para. Este es hostia mío. Bien equipado en lo mejor. Interés toma 1, ¿verdad? Vale. 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 ¡Ah! Gracias. 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 Best have a second tail at the ready. They're a nervous bunch. What are you doing? Yeah. Who came with? I think along the roadmap, I've got it. No. No. The last bird come to love them. I have nothing. A sea, no matter what, realmente. Doors? No! 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 En la capilla Vale 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 Yo tengo más intelecto Mucho más No lo puedo pasar Ah, tomar por culo, ha sido fácil. Me he enfoqueado pero bien. Señor. 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 Me he gastado чутьmente y me he gastado. Gracias. I'm not going anywhere like this. I'm going to water that on a little. I'm not going anywhere like this. 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 Well, with that's how I take off theuk有 the damage. I'm not going anywhere like this. I'm not going nowhere like this. I'm not going anywhere like this. El trabajo de un momento Vamos ahí, súbate el front 2 A las 2 en Almería, a las 4 el Barça Habéis escuchado, ¿no? A las 2 en Almería, a las 4 el Barça Ya que cae el wiki, no puedo pasar ¿Quién he conectado? No tengo ni torre, no sé, hostia No sé quién he conectado, la verdad No hablan No sé quién es, la verdad ¡Ese Tito! El Tito El Tito El Tito El Tito Amigo mío, fíjate tú por dónde El otro camino que me han dicho ¡Pikachu! Más cositas por aquí Muy bien Por coño Porque vamos a ver Sí, pero necesito subir un poco más de nivel Bueno, los caminos interminables O el castillo ese O esta El templo de Huedica En la Valle del Desafío Así que vamos a irnos para allá Puente de Madmer 24 horas Voy hasta bondica Vaya, no me ha llegado En la Boquita En la Boquita En la Boquita No, vamos No, vamos Ay, bien Pero no podéis con él, ¿o qué? La que estamos liando para un bicho 200 personas 12 12 12 12 12 12 12 Onda, otro Aparra 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 Estupendo Ya está en la tercera estrofa, ya puedo recitar a los muertos Eso, vale Al distrito del cobre No, es por abajo No se puede todavía No, no, no No hay yema No tengo Tuve que tener hueco Un troll Vamos a ver Vamos a ver Tú estás atrás No, rayo de fuego no creo que pasa A joder a los demás Lo tiras al suelo Unos buenos pinchicos ¡Boom! ¿Y tú sí se puede? ¡Vamos! ¡Boom! ¡Boom! ¡Qué jamón está esa magia! ¡Qué dolega! ¡No me ladro! Tanto de batalla, ¿no? No sé Muy bien Aquí tiene que haber alguien, vamos Claro que sí ¡Ah! Aquí tiene que haber El puente para llegar está roto No sé si está hecho el río Parece que aquí no construyen cosas No sé si está roto en tiempo ¡Boom! El puente No hay una roca más directa ¡Selices de ferries! Yo saco yo de todo esto Vale Seguir el río hacia el norte Puedo pasar más arriba Dejar con largo camino andando Vale Eso te pregunta O venga Que te follen Vale El río Escucha El socio Vale Esto es peña que ha participado Vale Vale Parece que Andra está cuchando para ambos Y esto ya no Para Hostia, qué putada, ¿eh? Aquí Vale Y cómo se baja aquí al río Baja, me da para la izquierda O eso de Skain O eso es el campamento de antes Y aquí O no sé De la brújula de Anzlok O para acá Y rodear Hmm Solo transporta materia Vamos a ver A ver El sombrero de Dill Para mí Más para aquí abajo Que va No, mira No, mira No, la puta Todo esto Por favor Ahora todo esto Ahí Vale Este tipo Andaría que tiras por ahí Mugo sangriento Puff Justiniani, ¿eh? Ya no puedo llevar más cosas El dineriki Y el hacha Venga Ah, bueno Pero el otro Lo puedo meter en el Claro Escucha No, no puedo meter en el 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 Pues claro, si yo he venido por las cajas, claro, no a por culo, y ahora vamos a ir todo a por él, y ahora todo a por él. Vale, 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 este, ya está, vale. Vale. Zapi, por ahí, conectándose. Justo ahora que me tengo que ir, Zapi, por ahí. Este juego la verdad que está guapísimo. No, que queréis que os diga, eh, la mercancía. Experiencia. Vale, cuando vaya, vaya. Muy bien. Vale. Y por ahí abajo no se puede bordear el río. ¿Qué cojones tengo que hacer? Vamos a poner a llenura, pues cosas esas. Pa' acá, pa' acá, y pa' acá. Y ahí al puente por otro lado. Un día y veintidós, casi dos días, chicos. Espero que... No queráis moriros. Dime. ¿Lo vayas? Sí. Vale. ¿Qué? No quiero, ¿vale? Yo me... Vale. Vale. La señal de que hay que pirarse. Ah, no supongo que podíamos restar el río. Guerrero brutal ha llegado y busca trabajo. Vale, estamos ahí en una poscosa. Se habrá que irse. Si salimos para acá... Uf, hay ahí, amigos míos. Vale. Vamos por el caminico. Hush, Itumak. Vamos a... ¿Qué? Easy, Itumak. No es él. ¿Verdad? Me busco un amigo muy, muy viejo. No sé si qué cabina está usando ahora. Pero sabré cuando lo veo. No sé si cabina. Eso es lo que escuché. Claro, el señor que me dijo eso, estaba llevando un espacón que creó que era diseñado de la espada. Pero lo sé a Whitewood cuando lo veo. Así debería ser mi primer clave. La larga versión. Aquí vamos. Soy de una isla para el norte de la nozada como Nasotok. He venido aquí buscando a un hijo de la ciudad, un hombre que conocimos como Persog. Soy un hútero de casa, así que traer a alguien no sería un problema. Eso se termina. Así que sigo recordando a mí. Pero aún, sería bueno si las tareas importantes vinieran con claridad. Es muy bonito, ¿no? Se perdió a Persog. Antes de regresar a la rueda, le dejó una espalda de su alma. Cuando me dejé Nassitok, estaba completamente oscuro dentro. Pero cuando me llegué a Persog, se ha brillado más brillante. Desde que llegué a la... ...puedo decirles lo que no voy a hacer. Recuerda en los pedazos de maravillosos. Estaba en camino de la Balmarcha, cuando escuché hablar de un viajante, que supuestamente podía ver souls. Yo sabía que era un corte, pero ¿qué tenía que perder? Yo fui a ver a este hombre, y le daba la figurina de Audra. Él hizo un gran espectáculo de lluvos y rola sus ojos. Y después de que le daba cinco goles verdes para levantar la rueda, él pensaba que estaba siendo vago. Pero sé la zona suficiente para reconocer que él significaba este lugar. Justo entre Defiance Bay y Twin Elms. Yo tenía un mal gusto en mi boca. Pero mi coño fue gastado, y ya había dejado un arro en su lluvia como una señalación amable. Decidió que iba a volver y dejarlo con otro. ¿Por qué? No. 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 si te creí. Si esta es tu idea de una broma, podrás estar conmigo durante un tiempo. Llega el camino. Un arco. Preciso, dos. Estás de puta madre. Bueno chicos, que me toquéis. Me están ya dando el toque y me tengo que pirar a comer, amigos. Luego por la tarde si quieres otro ratito, ¿vale? Si queréis está aquí viéndome jugar este puto juegazo. Así que nada chicos, un besazo y nos vemos en otro momento. Chao, chao, chao.